Santolo, Santolo Chifaron los difuntos, a todos los santos Fiesta que celebra la vida y la muerte Es una reunión de todos los pueblos Reconciliación entre los hermanos Fiesta a los difuntos Ponle agua a diente, chocolate y pan caliente Llévalo unas resas y sempasuchir Pon a tole sabor a cacao Bélame una fruta, cómela en un plato Y por favor no se te olvide el tabaco Chanto, chanto, Santolo Chanto, chanto, Santolo Pon un cafecito que me gusta, tal y notito Hazme una comida aunque la disfrute un poquito Ya le dije a Paquito que me haga un rezo Que ponga una corona con colores Téneme una vela, guíame a la luz El próximo Chantolo vengo a visitarte Quiero abrazar tanto que tú no me ves Chanto, chanto, Santolo Chanto, chanto, Santolo Dente esa máscara, pese un poquito Que tus zapatos se escuchen en el inframundo Olor a copal, lleno de tradición Celebrame con cuetes Caminos y con pétalos que crecen Tócame el sonido como el huapango Chanto, chanto, Santolo Chanto, Santolo No, no No, no No, no No